Unimedia Televisión, la señal que nos une. Tenago de las Flores ya tenía el placer de conocerlo. Justo vinimos a una pasada expo de Nochebuenas y nos encantó. Aparte de lo que es el lugar, es muy pintoresco, ofrece varios atractivos. Y bueno, en esta época lo que es la Nochebuenas. Entonces es por eso que decidimos regresar acá. Son plantas muy hermosas para la época y nos parece muy buen precio el que ofrecen aquí. Es en el Salón de Eventos Sociales del Mercado de Plantas, en Tenango de las Flores, donde se lleva a cabo la exposición navideña Isabel Díaz Castilla en su primera edición. Ahí podrás encontrar Nochebuenas de diferentes tamaños y colores, árboles navideños de Chima y Cidrela, así como plantas y árboles frutales. Mateo López Maldonado, secretario del Comité de Socios del Mercado de Plantas, dijo que este año se espera un repunte en ventas luego de la pandemia que se registró en años anteriores. La ofensa ha sido positiva. Desde la semana pasada ya tuvimos concurrencia de tours referentes a las ventas de fin de año. Nochebuenas, árboles navideños, suculentas. Tanto el mercado de plantas como el parador turístico han tenido buena respuesta. Esperamos la derrama económica, esperamos que nuestras ventas nos apoyen a la economía local para que los productores nos veamos favorecidos y sobre todo entusiasmados para que cada año tengamos la visita de gente de toda la república. Bueno, pues nosotros esperamos el turismo y es el que nos viene a pagar un poquito mejor porque la gente que produce de aquí también sale y fuera, pero igual ocasiona muchos gastos y todo eso. Entonces nosotros esperamos el turista a que nos venga a comprar nuestros productos de muy buena calidad. Bueno, ahorita aquí el precio la verdad está accesible. Hasta ahorita no ha habido una persona que diga, oye, están caros. Y la verdad es que también los insumos que ocupamos son caros. Por eso tenemos calidad. Y si no le echamos suficiente fertilizante, pues no, no hay calidad. En esta exposición navideña también encontrarás árboles para adornar de la clase chima o cidrela en diferentes tamaños a precios también muy accesibles. Cada año estamos aquí en esta expo ofreciendo los pinos de chima y cidrela y unos reinos que yo tengo. Y ya la siguiente semana voy a traer lama, que también se vende muy bien. Sí, pues estamos invitando a todos a este mercado Isabel Díaz Castilla y aquí los esperamos con nuestros arbolitos, nochebuenas, cactus, etcétera, con los precios accesibles. Visita el mercado de plantas Isabel Díaz Castilla a partir de este momento hasta el próximo 20 de diciembre, fecha en la que se estará ofertando nochebuena, árboles navideños, pinos adornados, cactus decorados y una gran variedad de plantas de ornato. Además, si tu intención es venir y surtirte de estas plantas características de las fechas decembrinas y no cuentas con alguien que te ayude, no te preocupes. Aquí hay jóvenes y adultos que se encargan de ayudarte con tus compras por una mínima cantidad de 10 pesos. Visita Tenango de las Flores y juntos reactivemos la economía local.